Hoy me tomé el atraimiento de invitar a una de estas personas a quien respeto muchísimo y quiero muchísimo, porque tiene un talento extraordinario, y quiero que la recibamos con un aplauso gigantesco, porque va a cantar para nosotros, Erika Navarro. Yo me llamo Erika Navarro, muchas gracias. Bueno, mitad colombiana cubana, nací acá en Miami. Primero que nada quería darles las gracias a Claudio Corsi por darme la invitación a venir, a estar aquí con ustedes. Y bueno, para los que no me conocen, soy cantante, bailarina, actriz, y esta noche vamos a cantar, voy a cantar, por primera vez la canción que Claudio Corsi y yo hicimos nuevecita de estreno para ustedes. ¿Cómo se llama? Se llama Sobreviviré sin ti, y dice así. Se llama Sobreviviré sin ti, y dice así. Yo quiero que tú quieres ir al готовo, que tú te ayudas a si la hermana no te quedas. El camino es por un lado, y ninguno vuelve atrás, a tus besos, te lucharé. No deberás estar genial, no me verás, porque ahora yo sobreviviré sin ti. Te esperé, te aguanté, aquel miedo por mi caminar, no dejaste atrás la falsedad, pero nada va a aparentar. No deberás estar genial, no dejaste atrás la falsedad, pero nada va a aparentar. ¡Gracias!